La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora con nosotros, el pastor José Luis Canales. Amén. Vamos a meditar en esta preciosa hora, hermano. Bajo el tema titulado, La vasija que se echó a perder. Aleluya. La vasija que se echó a perder. Gloria al nombre del Señor. Qué raro, gloria a Dios. La vasija que se echó a perder. Hermano, cuántas veces nosotros nos hemos llevado terribles sorpresas en el caminar de nuestra vida diaria. Cuántas veces, hermano, nos hemos llevado decepciones. Cuántas veces nos hemos llevado desilusiones. Cuántas veces nos hemos llevado desaires. Gloria a Dios. Estamos en el proceder de nuestra vida. Gloria a Dios. Por ejemplo, el padre de familia comienza, hermano, gloria al Señor, a ver en su hijo, desde que está pequeño, el padre comienza a ver en su hijo una esperanza a futuro. Gloria a Dios. El padre comienza, hermano, a ver a su hijo como una esperanza a futuro. Es decir, cuando el padre ve a su hijo, él lo está viendo ya grande y está sembrando en él para que cuando él sea un anciano, su hijo pueda ayudarlo. Su hijo pueda, hermano, sostenerlo. Gloria al Señor. Viene el padre de familia, le da estudio, le da preparación, lo capacita, le da todo lo que el hijo quiere. Gloria al Señor. Amén. El hijo se prepara, es licenciado, es abogado, es doctor, es lo que quiere, hermano. Gloria al Señor. Y qué tremenda sorpresa es, alabado sea el Señor, que el hijo cuando llega a ese momento, a ese nivel, del que menos se acuerda es del padre que lo ayudó. Alabado sea el Señor. Al que menos mira es más, hasta le da vergüenza decir que ese es el papá o la mamá de él. Gloria a Dios. Porque ahora ya tiene otro ambiente, ahora ya no se relaciona con gente de rancho, con gente de campo, ahora se relaciona con una gente diferente. Se le olvida quién lo tiene en ese lugar. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces, gloria al Señor, de la misma manera, Dios, hermano, ha esperado algo del hombre? Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces Dios se ha llevado desilusiones nuestras? ¿Cuántas veces Dios, al igual que el padre de familia, nos da el sustento diario, nos da la bendición, nos da la salud, nos da, hermano, el aire que respiramos. ¿Cuántas veces Dios se ha llevado grandes desilusiones de parte nuestra? Alabado sea Dios. La Biblia dice, hermano, que Dios creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre, hermano, con una capacidad de tal vez discernir el bien y el mal. Dios hizo al hombre, no lo hizo para que muriera eternamente. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente. Gloria a Dios. Dios hizo a Adán, le hizo una compañera de vida, le dio un huerto. Gloria al Señor. Adán no tenía necesidad de nada. Dios le había dado todo. O sea, Dios esperaba por lo menos que Adán fuera un hombre agradecido. Dios esperaba que por lo menos Adán le diera gloria a él. Pero vemos todo lo contrario. Gloria al Señor. El hombre se puso, hermano, a hacer todo lo contrario. Ahora, en vez de que el hombre estuviera arrodillado, adorando a Dios, vemos al hombre escondido, alabado sea el Señor, haciendo ropa. Gloria al Señor. Porque se encontraba desnudo delante de la presencia del Señor. ¿Cuántas veces Dios se lleva desilusiones con muchos de nosotros? Mire, hermano, dice la palabra de Dios que Dios siempre espera por lo menos una acción de gracias nuestra. Por lo menos Dios espera algo, hermano, que salga de nuestro corazón. Porque yo le voy a decir algo. No existe ni todo el oro del mundo. No existe ni toda la sangre del mundo. Gloria a Dios. Con la cual usted pueda darle gracias a Dios. Gloria al Señor. Nada podemos hacer para agradecer la grandeza de Dios. Pero por lo menos Dios espera una alabanza de nuestro interior. Dios espera una acción de gracia a Él, alabado sea el Señor. Dios, hermano, se ha llevado grandes desilusiones con el pueblo. Gloria a Dios. Dios, hermano, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Gloria al Señor. Vaya conmigo a la palabra. Isaías, gloria al Señor, capítulo, gloria a Dios, capítulo 5, versículo 14. Se mire lo que Dios espera de nosotros. No tiene conmigo Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 4. Gloria al Señor. Dice, ahora, dice la Biblia, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Está conmigo allí, capítulo 5, verso 1. Dice, tenía mi amado, ¿qué? Una viña en una ladera fértil, verso 2. La había acercado, gloria al Señor, y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella, ¿qué dice? Una torre y hecho también en ella un lugar, un lagar. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? Y esperaba, ¿qué? Esperaba que diese uvas. Gloria al Señor. Y que dice, y dio uvas silvestre. Gloria al nombre maravilloso del Señor. O sea, Dios espera algo positivo de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aquí dice el escritor, el profeta Isaías. Ahora cantaré por mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, la cual la había cuidado, la había despedregado, le había quitado el monte, eso tipifica, hermano, la escoria del pecado. Lo había labrado, lo había quitado todo lo que le hacía ver mal. Gloria al Señor. Y dice que él esperaba que por lo menos diera uva. ¿Y sabe qué encontró? Todo lo contrario. En vez de dar uvas dulces que dio, dio uvas amargas, uvas agrias. Gloria al Señor. Así muchas veces respondemos nosotros ante lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios espera fruto nuestro, hermano, y se encuentra con todo lo contrario. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Lo mismo ocurre, hermano, gloria al Señor, en el versículo 4. ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿Qué dice? Se podía hacer a mi viña. Que yo no haya hecho en ella. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas. ¿Qué dice? Ha dado uvas silvestre. Gloria al nombre del Señor. El Señor espera ¿qué? Fruto. Cuando usted siembra, usted espera ¿qué? Usted espera fruto. El labrador. Todo labrador que siembra, no siembra solo por sembrar. ¿Con qué intención sembra el labrador? Con la intención de recoger fruto. ¿Y qué fruto espera el labrador? ¿Espera fruto malo? No. Él espera lo mejor. Nosotros somos la viña del Señor. Nosotros somos esa viña que el Señor ha acercado. Nos ha acercado. El diablo no nos puede tocar. El diablo no nos puede hacer daño. El Señor ha puesto su mano. Allí nos ha librado de la muerte. Nos ha librado hermano de cuantas cosas. Y Él espera algo tuyo y algo mío. A su nombre sea la gloria. Señor hermano siempre se ha llevado tantas disoluciones con el hombre. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El Señor hermano siembra siempre la buena palabra. Gloria a Dios. Mire lo que dice el libro hermano. Estoy en la introducción de esta enseñanza en esta preciosa hora. Mire lo que dice en Mateo capítulo 13. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. El tema en esta noche es la vasija que se echó a perder. Gloria a Dios. Mateo capítulo 13. Lo tiene conmigo hermanos. Lea conmigo el versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice hermano. Le refirió que dice otra parábola. Diciendo el reino de los cielos es semecante a un hombre. ¿Qué dice? Que sembró ¿qué? Mala semilla. Que sembró semilla mala. ¿Qué dice? El reino de los cielos es semecante a un hombre que sembró. Que dice buena semilla ¿a dónde? En su campo. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la buena semilla? ¿Qué representa la buena semilla? El Señor mismo explicó esta parábola. Y la buena semilla representa ¿qué? La palabra del Señor. La buena semilla representa la palabra. Nadie siembra mala semilla. Cuando un labrador va a sembrar la tierra hermano. Siempre después de haber sacado la cosecha. El labrador guarda aparte. El campesino hermano. Guarda aparte no la peor mazorca. No el peor grano. El campesino cuelga allá arriba hermano. Gloria al Señor. Separado. Amén. Aguarda el mejor grano. Para cuando llegue el tiempo de la siembra. Pueda sembrar el mejor grano. El Señor. El Dios Todopoderoso hermano. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Se reservó lo mejor. Se reservó a Cristo. Gloria a Dios. El cual vino a sembrarnos la palabra en nuestros corazones. ¿Cuánto lo alaban en esta hora hermano? Y dice hermano que sembró buena ¿qué? Buena semilla en su campo. Y si usted siembra buena semilla ¿qué espera? Buen fruto. Alabado sea el Señor. Si usted siembra buena semilla ¿qué? Lo mejor de ese fruto. Pero oiga lo contrario hermano. Alabado sea el Señor. Capítulo 24. Capítulo 13. Verso 25. Allí mismo donde estamos. ¿Qué dice el verso 25? Pero mientras. ¿Qué dice? Dormían. No te duermas hermano. Gloria a Dios. Pero mientras dormían los hombres ¿qué dice? Vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo ¿y qué hizo? Y se fue. ¿Qué hizo hermano? El enemigo. Gloria a Dios. Dios no ha sembrado nada malo hermano. Dios no ha hecho dos iglesias. El día de esta noche. Dios no ha hecho dos evangelios. Dios ha hecho un solo evangelio. Evangelio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios no ha hecho bastantes evangelios. Como muchos falsos predicadores lo andan presentando. Él dejó estipulado un camino al cielo. A su nombre damos gloria. Aleluya. Alaba al Señor. El Señor no sembró medios cristianos. El Señor vino a sembrar creyentes genuinos. Alabado sea el Señor entonces dice. Pero mientras dormían. Gloria al Señor. Los hombres. ¿Qué ocurrió? Vino su enemigo. Y sembró cizaña. En el trigo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh gloria al nombre maravilloso de Cristo hermano. El trigo con la cizaña. Tienen cierto. Parentesco. En su apariencia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. El trigo y la cizaña. La mata se parecen. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El fruto marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? El trigo da el mejor grano. Pero gloria al nombre maravilloso del Señor. La cizaña no sirve solamente para arder en llama. Entonces entendemos entonces. Amén. Que no es Dios el culpable. Gloria al Señor. Sino que siempre. Amén. Gloria al Señor. Hay alguien que echa a perder las cosas del Señor. Muchas veces matildamos al diablo. Que el Señor lo reprende en esta hora. Aleluya. Y todo y todo hermano. Y todo el diablo. Y todo el diablo. Gloria al Señor. Mira hermano. El diablo anda llorando por tanto evangélico que lo menciona a él. Hay evangélicos que menciona más al diablo que a Cristo. Y es que el diablo fue. Y deja al diablo en paz hermano. Gloria al Señor. Deja de estar de todas tus culpas. Sé sincero con Dios. Y decir la culpa es mía. No es culpa del diablo. No es culpa de Dios. La culpa es nuestra. Alabado sea el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando dije que dejé al diablo en paz. Te estoy diciendo que dejé de orar. Orá para que se levante. Y lo puedas reprender en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No me vayas a interpretar hermano. Hay muchos que son malinterpretadores. Alabado sea el Señor. Hermano. Dios siempre hizo que. Lo mejor. Dios siempre. Quiso que el hombre. Hiciese lo mejor. Pero aquí nos habla hermano. De una vasija. Amén. Que esta vasija. Que ocurrió con ella. Esta vasija. La echó a perder el alfarero. O la vasija. Sola se echó a perder. Alaba al Señor. Jeremías capítulo. Gloria al Señor. 8. 18. Lea conmigo. Oiga lo que dice. La palabra maravillosa del Señor. Aleluya. Dice palabra de Jehová. Que vino a Jeremías diciendo. Levántate. Y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír. Que dice. Mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba. Sobre la rueda. Verso 4. Y la vasija de barro. Que él había hecho. Que dice. Se echó. A perder. En su mano. Y volvió. Y la hizo. Otra vasija. Según. Le parecía. Mejor. Hacerla. Hermano. Una vasija. Que es. Una vasija. No es otra cosa. Que un utensilio. Alabado sea el Señor. El cual hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Resalta. En muchos lugares. Hermano. Precioso. Una vasija. Hermano. Gloria al Señor. Es un instrumento. Que muchos de ellos son vasos. Están puestos. En lugares de honra. Están puestos. En lugares de exhibición. Las vasijas. Nunca se usan. Para basurero. Las vasijas. Nunca se usan. Para que la gente. Les eche basura. En ella. Por lo regular. Las vasijas. Se utilizan. Para que tengan agua. Las vasijas. Se utilizan. Hermano. Para plantar flores. Preciosas. Flores hermosas. En ella. Las vasijas. Se utilizan. Hermanos. Y están puestas. En exhibición. En la casa. De los grandes. En la casa. De los reyes. En la casa. De los poderosos. Allí. Se encuentran. Porque son. Instrumentos. Gloria al Señor. De honra. Alaba al Señor. En esta preciosa hora. Amén. Eso es. Hermano. Una vasija. Es. Un instrumento. Gloria a Dios. Usted hermano. De repente. Va. A esos lugares. Gloria al Señor. Y le dan una vasija. Gloria al Señor. Llena de agua. Fresca. Oh gloria. El nombre maravilloso. Del Señor. Recuerdo. Allá. En nuestros países. Que cuando. Allá no había hermano. Sistema eléctrico. Y ni se conocían. Los refrigeradores. En ese tiempo. Y sabe. Que pasaba. Las amas de casa. Sabe. Donde conservaban. Agua fresca. Sabe. Donde conservaban. Agua. Que parecía. Que tenía hielo. Sabe. Donde la conservaba. La conservaban. En esa vasija. Esas vasijas. Son especiales. Hermanos. No sé cuánto. Están entendiendo. La palabra del Señor. En esta noche. Para eso. Son hechas las vasijas. Para poder producir. Algo. Agradable. Alabado sea el Señor. Alabanza. Al nombre del Señor. Se cree. Que en la costumbre. En la tradición hebrea. En las vasijas. Se utilizan hermano. De diferente manera. Hay vasijas hermano. Que están. A las entradas. De la puerta. De la casa. Donde cuando el visitante. Llega hermano. Gloria al Señor. Allá en el pueblo de Israel. Allá cuando la gente. Camina por los lugares. Pedregoso. Los lugares. Polvoriento. Allá. Los habitantes. De las casas. Acostumbran a tener. Una vasija. De barro. Llena de agua. A la entrada. De la puerta. De su casa. Sabe para qué sirve. Esa agua. Esa vasija. Sirve. Para que. Gloria al Señor. El que va. El que. Al que lo van a visitar. El dueño de esa casa. Le sale al encuentro. Y cuando ve. Los pies. Es polvoriento. De aquel caminante. Aquel va. A su vasija. Que tiene allí. Gloria al Señor. Recibiendo. Al caminante. Allí va. Y mete la mano. Y saca agua. Para lavarle los pies. Al que está cansado. Cuántos alaban a Dios. Hay otro tipo de vasijas. Que se dice hermano. Que en la tradición judía. Eso hermano. Se encuentra. En las montañas. Allá en los caminos. Gloria al Señor. Amén. La gente misericordiosa. La gente que piensa en el prójimo. Dicen hermano. Que sacan esa vasija. Y la ponen en aquellos caminos. Allá. Polvoriento. Amén. Allí la ponen llena de agua. Y esa agua se mantiene fresca. Y sabe qué ocurre. Cuando un caminante anda por los desiertos. Anda por los caminos. De repente llega y se tropieza con esa vasija. Y sabe qué encuentra en esa vasija. No encuentra mosca. No encuentra pestilencia. Lo que encuentra es agua. Para saciar la sed que él carga. Cuánto bendice. El nombre maravilloso del Señor. En esta hora. Eso es hermano. Que un utensilio. Un instrumento. Que es de gran calidad. Gloria al nombre del Señor. Hermano. Si hay algo que es tan antiguo. Y que nunca pasa de moda. Son. Esas vasijas de barro. Gloria al Señor. No las puede suplantar cualquier cosa. No las puede suplantar en calidad. Porque él. Amén. Gloria al Señor. La vasija hermano. Lleva un proceso. Bendito sea el Señor. Y es que la vasija hermano. Es hecha de barro. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. La vasija. Es hecha de barro. Gloria a Dios. Y por eso vamos a entrar al mensaje. La vasija hermano. Se asemeja a nosotros. Amén. La vasija se parece a nosotros. La vasija de barro. La hacen del mismo material. ¿Qué qué? Que los hicieron. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Cuántos son de barro hermano? Hay algunos que son plásticos ya. Gloria a Dios. Amén. La vasija se identifica con nosotros. Es tomada del mismo ¿qué? Del mismo polvo. De la misma tierra. Gloria al Señor. Amén. Y la vasija lleva también y se identifica con nosotros. Porque esa vasija también. Gloria al Señor. Lleva a que su proceso. Alabado sea el Señor. Bendice alma mía el Señor en esta noche. ¿Cuánto lo lavan hermano? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La vasija se representa al hombre porque es formada del mismo material que el hombre. Que el hombre es hecho. Amén. Porque la vasija no se hizo sola. ¿Quién la hizo a ella? A la vasija la hizo ¿quién? Un alparero. Alabado sea el Señor. La vasija no se formó a ella sola. La vasija no tiene oreja porque ella se las puso. La vasija no tiene hermano boca porque ella se las puso. A la vasija. Alguien tuvo que trabajar en ella. Y la Biblia dice que nosotros pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Al igual que la vasija tiene alguien que lo hizo a nosotros. Nos hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre damos toda la gloria hermano. Gloria a Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Nosotros somos la hechura de Dios. Hermano nadie es feo. Gloria al Señor solamente el que se cree feo es feo. Pero nadie es feo. Dios no hizo nada feo. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Cuando Dios hizo al hombre dijo que estaba medio feo. ¿O cómo estaba? ¿Cómo estaba? Y vio Dios que todo era bueno. Y dice que lo hizo hermoso en su tiempo. No existe feo en la tierra solamente el que se cree feo. Alabado Dios. Bendito sea el Señor. Si su marido le dice hermana que usted es feo. No, no le crea. Alabado sea el Señor. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Entonces tenemos que. Amén. Igual que el alparero. Gloria al Señor. Dios. El Dios Todopoderoso. Es que es nuestro formador. El Señor le habla al pueblo Israel y le dice. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Israel. Y formador tuyo, oh Jacob. Mire que tremendo. Ahora nos metemos en el área espiritual. Gloria a Dios. Cuando el Señor le dice. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Israel. Y formador tuyo, oh Jacob. Yo soy el que te redimí. Te puse nombre nuevo que dice. Mío eres tú. Cuando el Señor va a hablar con el pueblo de Israel. Israel le trae hermano a mención al padre de Israel. Que se llama Jacob. Gloria al Señor. Que Jacob hermano era una vasija. Que Gloria al Señor. No es que Dios la había hecho mal. Sino que había agarrado su propia forma. Gloria al Señor. Ese es el problema hermano. No es que Dios nos haya hecho pecadores. No es que Dios nos haya hecho hermano marihuanos. No es que Dios nos haya hecho borrachos. Sino que nosotros por causa del pecado. Agarramos caminos diferentes. Fuera del plan de Dios. Y Jacob hermano. Dios nos lo había hecho malo. Pero Jacob que era. Que era Jacob. Jacob era tramposo. Gloria al Señor. Jacob era malñoso hermano. Jacob era malicioso. No estoy viendo a nadie aquí hermano. Gloria a Dios. Jacob hermano. Tenía una forma tremenda. Jacob tenía una forma fea. Gloria al Señor. Pero en ese momento. Dios se choca. Con Jacob. Gloria al Señor. Se le aparece Dios. Alaba la gloria del Señor en esta hora. Y comienza ahora que. El trato espiritual. Aleluya. Ahora hermano. Comienza que el trato espiritual. Aleluya. Comienza Dios a que. A pulirlo. Gloria al Señor. Porque eso vamos a estar hablando. Gloria al Señor. Todo el mundo somos vasija. Amén. Pero lo que pasa es. Que tenemos escoria. Esa vasija tiene que volverse a que. El formador de esa vasija. El. Gloria al Señor. Cuando ve que no le gusta. No le gusta como quedó. Amén. Aquel hombre hermano. Aquel alparero. Que es lo que hace. Viene. Y la hace pedazo. Gloria al Señor. ¿Sabe para qué? No para botarla. No para olvidarla. La quiebra. La hace pedazo. Pero esos mismos pedazos. Los vuelve a recoger. Para volverla a hacer de nuevo. Para que salga. Como Dios quiere que salga. Y entonces. Jacob. Era una vasija. Que se había echado a qué. A perder. Gloria a Dios. Alaba al Señor. Desde el vientre de la mamá. Venía a qué. Venía. Venía haciendo trampa. Venía poniendo el codo. Gloria al nombre del Señor. Quería ser el primero. Él quería agarrar la mejor bendición. Él venía peleando. Esaú con Jacob hermano. Desde el vientre de la mamá. Pobre madre. No dormía en paz hermano. Aquellos dos muchachos. Dicen la palabra de Dios. Que hacían guerra. En el vientre de aquella madre. Así era la formación. Amén. Jacob. Traía una mala formación. Pero Dios se choca con él. Lo agarra. Amén. Tiene una experiencia. Aleluya. Ya se levanta aquel hombre. Que anda huyendo de su hermano Esaú. Y se presenta. Gloria al Señor. Y allá se pone a dormir. Gloria al Señor. Puso una piedra de cabecera. Y comienza a ver Jacob. Ángeles que subían. Y ángeles que bajaban. ¿Sabes qué estaba pasando? Es que se estaba enfrentando el barro con el alfarero. ¿Cuánto da la gloria a Dios en esta hora hermano? Entonces. Y allí. Gloria al Señor. En esa escena. Es donde va a salir ¿qué? Una vasija diferente. Gloria a Dios. Es cuando Jacob dice. Gloria al Señor. Le dice al ángel. Suéltame. Ya me quiero salir. Mira la vasija hermano. Aleluya. El Señor. El ángel le dice. Gloria al Señor. Amén. Suéltame. Porque ¿qué? Ya raya el alba. Gloria al Señor. Amén. Pero aquel hombre le dice. No. No te dejaré ir. Dejaré ir. Hasta que no me forme. No te dejaré ir. Hasta que no hagas algo en mi vida. No te dejaré ir. Hasta que no me transforme. Oh cuánto tiene necesidad de ser alfarero. En esta tarde hermano. Oh gloria al Señor. Jacob sabía que su hermano lo iba a matar. Él necesitaba ser moldeado por la mano de Dios. Cuánto necesitamos hermano. Ser moldeado por la mano de Dios. Entonces comienza el trato. Ahora comienza el trato espiritual. Alabado sea el Señor. Y comienza Dios hermano. Hablar con él en esa. En esa porción bíblica. Pero de repente hermano. ¿Sabe qué pasa? Aleluya. Dice la palabra de Dios. Que comenzó Jacob a decir. Ciertamente. Dios estaba en este lugar. Y dice. Y yo. Ni lo sabía. La iglesia cristiana pentecostés. Camino de santidad. Movimiento misionero mundial. Presentó su programa. Camino de santidad. Si necesitas oración. Puedes llamarnos al teléfono. 713-884-5468. 713-884-5468. O visitarnos a nuestra página en la internet. www.mmhouston-texas.org. Te invitamos a nuestros servicios. Miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche. Y domingos. 2 de la tarde, escuela dominical. Y 3 de la tarde, culto evangelístico. Visítanos o escríbenos a. Iglesia Camino de Santidad. 11-751-Wilkers Drive. Houston, Texas. 77099. Gracias por su fiel sintonía. Y será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.